¿Qué es la Barbería? Fuimos una de las barberías pioneras acá en Medellín y quizás en todo el país porque hace 20 años la barbería casi no existía. Jungle empezó por el género urbano que era el rap. Entonces cuando Jungle empezó, ¿qué hizo? Coger ese concepto del rap y meterlo dentro de la barbería. Las barberías antes, Jungle, eran llenas de grafitis, las paredes, con cuadros de raperos, de cantantes. Era llena de aerógrafos, era llena de firmas, pero era porque veníamos cogiendo ese género urbano o esa gente que está muy identificada con el rap. Los cortes que salían mucho cuando empezó era la plancha, el 7, plancha 7, estadio, el Daddy Yankee que era el que más pedían, que era con la frente marcada. Ahora los cortes que están de moda son, digamos, que el alemán, que una crestica, que un argentino. Hay varios cortes. Hay muchos que toman la palabra de ser barbero, que fuma, que es vicioso. O sea, no lo asocian con ser una persona de bien, por decirlo así, sino que el barbero es el vicioso, el barbero es el de lo peor, porque más o menos eso es lo que la gente asocia a la barbería con una persona. Entonces pienso que es un muy mal concepto, que tenemos que cambiar eso, porque el barbero no es simplemente el vicioso, ni es el del estrato más bajo, ni puede ser el de menos, no. El barbero puede ser de aquella de estratos altos, porque ahora ser barbero no es porque uno quiere, es una carrera prácticamente. Eso significó Jungla para la cultura de la barbería en Medellín, un cambio y una aceptación. Que el barbero que quisiera ser barbero, pues que no le diera pena decirlo, porque ya ahora era muy normal, ya barbero no es que sea gay, el barbero es una profesión para todo el mundo. Jungla en sí, en la cultura de barbería, o sea, eso fue lo que hizo, evolucionar, o hacer que evolucionara eso. Cambiaran esa forma de pensar, cambiaran ese estigma que tenía contra la gente, o contra los barberos, hombres que mutilaban.